Hola, Juli. Vamos a hablar, ajá. Muéstrenme fotos de los últimos dos manes que se ha comido. O le pego un tiro, compadre, vamos a estar de allá, vamos a ir de acá. ¿Cuál decís? Conorrea. Todo el mundo. Yo como que prefiero el tiro. Ay, papá. Yo lo pego un mosquito. ¿Pero qué chatear al hijo de p*** que prefirió ese golpe? Ay, sí. Que nos muestre con quién ha chateado la última semana en Instagram. O sea, que nos deje ver y mostrar en cámara qué ha chateado y con quién. O que alejale de p*** el c*** con c***. Ay, no, muestren los chats. No lo pego un p***. Yo ya pillé los que tenía y p*** los p***. No lo pego un p***. Eso es una penitencia para él o para mí. Lo entiendo. Eso va a doler mucho. No lo pego un p***. C***. Cierren los ojos cuando vaya a echar eso. ¿Por qué? ¡SAS! ¡SAS! ¡Yo sabía! ¡Ay, ay, ay, monos mía! ¡Ay, ay, ay! ¡Ay, no, Aleja, no! ¡Ya baila! ¡Ay, Aleja, no! ¡Ya no pegó, pues! ¡Pero de José Carlos! ¡Rápido o peor! ¡Ay, fue p*** Anderson! ¡Rápido! ¡Ahhhh! 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 ¡Ay, eh! ¡Ay, eh! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya! ¡Ya, ya, ya, ya! Tiene dos opciones. O me deja ver las últimas tres personas a las que chateó en Instagram. O se comió esto así cruel. Pues yo no tengo nada de esconder. Entonces muéstrame. Para reír, pues yo lo trago. Solo hablé con puro antenas. Entonces, entonces. Pero hagan para salvar videos. Uy, qué chimba de cosas. ¿Y para qué metió esa cáscara? Recién salido mi cola de gallina. Un macho. Sin hacer caras, sin hacer caras. No hago cara. Acá cuenta que... Que es la de su mujer. Qué rico cuando le ha... Un macho. Un macho. Un macho. Un macho. Un macho. Un shots. ¡Gracias!